El rumbo del país es percibido como pesimista. Este fue uno de los resultados derivados de la encuesta de opinión pública realizada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR para el Semanario Universidad. La encuesta se llevó a cabo entre el 4 de abril y 5 de mayo de 2016 y se aplicó vía telefónica a 758 personas. En esto hay que dividir por preguntas. Nosotros preguntamos cómo considera la gestión del gobierno y en realidad, ahí en realidad está muy estable porque las personas siguen teniendo una percepción negativa del gobierno pero esas percepciones no aumentan significativamente, está constante. Lo que sí empeora, y por eso hablamos de pesimismo, es el rumbo del país. Mayor cantidad de personas piensan que es malo o muy malo. Y es que para abril de 2016, según los resultados de esta encuesta, 36.3% de los encuestados considera que el rumbo del país es malo, 22% bueno, 19.8% regular, 18.5% muy malo y solamente un 1.1% considera que es muy bueno. La UCR resultó ser la institución mejor valorada por los costarricenses. Como siempre la Universidad de Costa Rica sale como la institución mejor valorada del país con una nota siempre cerca de 8.7, 8.8, las otras universidades públicas salen en segundo lugar y luego en la parte baja de las instituciones peor calificadas se encuentra en el último lugar Recope y luego la Asamblea Legislativa. La encuesta evaluó qué opinan las personas en torno al reconocimiento de parejas del mismo sexo y la fecundación in vitro. En ambos temas se evidencia un poco más de apertura. 50.9% indicó estar de acuerdo con la aplicación de la fertilización in vitro en Costa Rica, mientras 40.6% está en contra. En cuanto al reconocimiento de parejas del mismo sexo, 51.7% rechaza la aceptación, mientras un 41.3% la acepta. A dos años del mandato del presidente Solís, solo el 9.2% percibe mucha confianza en su gestión, mientras el 34.2% tiene poca. Esto coincide con la situación económica actual del país, que sigue siendo considerada como mala según el 42.3% de los encuestados. Esa es la que muestra más pesimismo. Y además, entre los principales problemas del país, se mantiene desempleo en primer lugar y costo de la vida y situación económica está ahora en segundo lugar, que antes estuvo inseguridad. La encuesta evaluó también la percepción de los servicios públicos. Los mejor calificados, con notas por encima de cuatro, son el suministro de energía eléctrica, la telefonía fija, la recolección de basura y el abastecimiento de agua. La televisión sigue siendo el medio de comunicación privilegiado por los costarricenses para comunicarse con un 86.8%, mientras que las redes sociales muestran un repunte con un 56.9%. Suscríbete al canal. Gracias.